para este jueves 9 de febrero. A falta de una confirmación oficial, las clasificatorias sudamericanas arrancarán en septiembre de este año. Estamos entonces a seis meses y un poquito más de que esta realidad nos golpee en la cara. Seis meses más de trabajo para Eduardo Berizzo, un par de fechas FIFA en marzo y en junio para ir ajustando las piezas en una realidad que no permite hacer proyecciones muy halagüeñas. Cuando uno analiza el grueso de lo que ha sido la generación dorada que ha sostenido todo este proceso, inclusive el tiempo que lleva Berizzo, uno dice ¿cuántos jugadores están permaneciendo aún en el primer nivel? Está muy claro que Arturo Vidal, por supuesto que no, lo hemos dicho, lo hemos refrendado, este mal paso que ha dado un Flamengo, un Charles Sarangui que lo más probable es que salga de Alemania y que producto de las lesiones no ha podido jugar prácticamente en toda la temporada. Claudio Brado, sí, Claudio Brado es una excepción, todavía jugando en España, siendo alternativo en la titularidad y manteniendo un buen nivel y sobresale, por supuesto, que Alexis Sánchez. Claro, Alexis Sánchez debe ser hoy por hoy, junto con Eduardo Vargas, de un gran presente ya en el Atlético Paranaense, los jugadores con mejor actualidad, que siguen estando plenamente vigentes, que ayer, por ejemplo, frente al Paris Saint-Germain, no solamente notó un gol, sino que fue una de las figuras consulares de un equipo que logró vencer a uno de los más poderosos del planeta, siendo él un jugador relevante, no solamente en el juego del Marsella, sino también pidiendo ser protagonista. Esa condición, a los casi 35 años, hace de que Alexis sea un jugador excepcional y seguramente la punta de lanza para construir todo lo que viene, pero acompañándolo a él, el resto ofrece posibilidades que a uno le permitan alimentar opciones, la verdad es que no, los relevos que aparecen en el medio local no tienen todavía la experiencia ni la altura y los que están afuera están en mercados que son bastante mediocres y que impiden consolidar su figura y su presencia en el extranjero. ¿Qué hay que hacer? Construir equipo. ¿Y cómo se construye equipo? Entrenando, practicando, con microciclos, jugando, pero queda poco. Apenas dos ciclos de fechas FIFA y la verdad es que estoy preocupado. Es una bendición de que se pueda jugar en septiembre la clasificatoria para no arrancar ahora cuando todo indicaría que nos va a ir mal. Son oportunidades preciosas donde el Consejo de Presidentes, el propio Berizio y la NFP debieran darle una prioridad absoluta al trabajo en Pinto Durán por sobre el campeonato. Veremos si se da. Es muy difícil, pero la única manera de poder avanzar es con el laboratorio de Pinto Durán a full, con un Berizio concentrado, probando, probando y probando, consolidando, consolidando y consolidando para llegar en septiembre en buena forma. Señoras y señores, con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave.